¿Has visto todo lo que ha sacado el Lidl? Pues un montón de cosas, tanto de manualidades, streaming... Así que os lo voy a enseñar, fíjate en esto para pintar, qué gracioso, por 4,99€. Lo hay de diferentes cositas, fíjate de los perritos, a vez de dinosaurios, ahora que están de moda otra vez los caballos... A 8,99€, fíjate este set, aquí lo veis, set de carboncillos... A 19,99€, también todo este pack que me ha costado hasta cogerlo... Un set de pinturas al óleo, un set completo. Os voy a dar la vuelta para que lo veáis también. Ahí veis lo que trae. Luego fijaos, por 4,99€ tenéis un set de lienzos, este pequeñito, en blanco... Este directamente para pintarlo, con el de las casas, el del león... Luego lápices 3 en 1, ahí veis, también lápices de cera, 3,99€... Súper chulo, me encanta que haya tanta variedad... Mirad, más lienzos de diferentes tamaños, 5,99€, estos son más grandes... Y luego set de pinceles, fijaos... Son los redonditos, a través de ahí, a 3,99€... Los planos... Luego por 4,99€ están estos, son también planos... Luego tenéis por 27,99€... Fijaos, este cajón... Son dos lienzos montados sobre ese cajón de madera, que chulo... A 1,99€, grapas, ya cositas de part-size... También, set de clavo, y han traído mucha variedad de diferentes cosas... Que no tienen nada que ver una con la otra... Pero fijaos, ahí está la grapadora y clavadora eléctrica... Para que veáis el tipo de grapa... 3 metros de cable... A 12,99€... Luego, mirad, tizas y pinturas acrílicas... Estas son las pinturas... Con todos los colores... Y las tizas... Que trae 25 tizas de color pastel... Que chula... Aquí... Lo veis... También por 79,99€... Una sierra de marquetería... Luego también nos han traído cosas de baño... Ahí veis el cortapelos... De estos recargables a batería... Yo tengo uno de Lidl... La verdad que bastante tiempo... Y llevaré como 3 o 4 años con él... O sea, que genial... También tenéis la afeitadora... Esta es Brown... A 49,99€... También recargable... Mirad... El masajeador anticelulítico... 14,99€... El cepillo... Ahí veis... Cepillo alisador a 14,99€... Aquí veis... Os voy a enseñar... Dos en uno... Hasta 180 grados... 1,90€ de cable... Ahí veis... Aquí las características... Apagado automático... Otras 45 minutos... Aquí tenéis... El cepillo moldeador... A 11,99€... 1,80€... Ahí también la temperatura... Luego más cositas de papelería... Fijaos... El clásico Tipex... Aquí... Los rotuladores... Estos los de permanente... Que me encantan... Aquí portaminas... También por aquí... Fijaos que chulo... Luego también... Un cargador doble... De USB... Ahí veis... Para que lo tengáis en cuenta... 5,99€... La batería externa... Que es a 12,99€... Es de 10,000A... Ahí lo veis... No está mal... También a 9,99€... El cargador inalámbrico... Por si tenéis vuestro móvil... Que cargue inalámbricamente... Pues os va a funcionar... Este cargador... Ahí veis también los modelos que admite... A 7,5W... Luego esta pizarra... Que es un tablero... Fijaos que es también de imán... Me ha encantado... Tiene imán... Colgadores... Pizarra blanca... Y pizarra de corcho... Que chulada... Que te traen los rotuladores... Los imanes... Y demás... Super chula... Luego a 9,99€... El aro de luz LED... Por si queréis hacer vuestras grabaciones... Streaming y demás... Ahí veis... El fiso... De toda la vida... Transparente... Los pegamentos... De diferentes tamaños... 1,99€... El teclado con el ratón inalámbrico... A 19,99€... Aquí veis... También tenéis cascos... De estos Bluetooth... 2,999€... En este caso son de marca Philips... Le veis... Duran 20 horas de reproducción... Ahí tenéis papel de colores... A 3,99€... Aquí... Ahí veis todos los tonos de colores... Luego también... Mirad los clásicos Posit... Que los tenéis de diferentes tamaños... A 2,99€... Los clásicos de color amarillo... Aquí no hay más... Aquí los tenéis... Luego también... Mirad... Rotus... De la marca Vic... A 4,99€... Y ya nada más... Un saludo... ¡Gracias! ¡Gracias!